Gracias, mi querido Sagitario. Vamos a comenzar con tus energías. Vamos a ver quién está apareciendo en tu vida, el porqué y cómo se estarán evolucionando esas energías para ti. Muy bien. Recuerda, recibe lo que te pertenece. Lo demás, devuélveselo al universo. La lectura va a ser en tu signo, en sol, luna, ascendiente o venus. Ángeles, gracias te damos, te pedimos, Ángeles, que nos ayudes a transmitir o a transmitir el mensaje más claro para Sagitario. Sin más preámbulos, siento que las energías están volando aquí para ti. Déjame decirte que aquí hay alguien que se va a presentar en tu vida, que hay una oferta de amor que se presenta en tu vida prontamente. Pero yo siento que aquí hay alguien que está luchando con una persona que va a estar resistiendo. Ya sea que tú recibas a alguien más en tu vida. Hay una persona que no está muy contenta, muy contento que digamos que tú tengas a alguien más o que vas a estar a punto de recibir a alguien más en tu vida. Yo veo aquí, Sagitario, podrías estar lidiando con alguien. Definitivamente yo siento una oferta sólida llegando a ti, a alguien que quiere entrar en tu vida. Pero aquí hay alguien más que está resistiendo el cambio, que como que no te quiere ver feliz. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, Sagitario? La energía del ocho de pentáculos, lo que me está indicando hacer sentir es que hay algo que tú has estado esperando por mucho tiempo. Has estado esperando a esta persona. Has estado esperando este cambio en tu vida. Sí, has estado trabajando bastante. Has estado realmente poniéndole muchas ganas a lo que es tu abundancia, tu trabajo. Y existe aquí un elemento de fortuna en cuanto a esta persona, una persona que quiere llegar a ti, a ofrecer su amor a ti. Pero aquí hay alguien más que como que no te quiere ver feliz. Entonces, yo siento aquí, podrías estar lidiando la persona que como que siente como que tú ya estás lista, ya estás listo como que para continuar con tu vida, seguir hacia adelante. Esta persona podría ser una persona que tú conoces, obviamente es una persona que está en tu medio ambiente. Esta persona podría ser signo de aire, podría ser signo de fuego. Entonces, yo veo aquí que alguien, esta persona, y vamos a clarificar, porque de repente yo siento que hay dos energías que se quieren acercar a ti durante esos próximos días. Hay una persona que has estado esperando y hay otra persona que no está muy contento, muy contenta con el hecho de que estás progresando. Vamos a ver lo que está sucediendo aquí. Definitivamente que aquí hay una persona y vamos a ver el por qué tus guías te están indicando que el por qué esta persona está apareciendo en tus energías. Siempre hay un motivo, siempre hay una razón por la cual tus guías están indicando, hay alguien más que se quiere interponer. Y vamos a verificar el por qué. Hola, Ángel, Stella, muchas gracias por tu aportación a través del Super Chat. Ahí aparece mi querido Ángel en su estampilla amarilla. Gracias. Entonces, esta persona definitivamente como que no te quiere ver feliz. Pero eso no te va a parar. Esto no va a parar el transcurso y el hecho de que tú vas a recibir algo que has estado esperando por mucho tiempo. Yo veo como que una unión se acerca. Veo como que una comunicación se acerca entre tú y una persona especial o que se va a presentar en tu vida o que estás a punto de conocer si eres soltera. Independientemente de tu estatus, ya sea que estás esperando por alguien que regrese, ya seas que eres soltera, soltero. Pero la energía es la misma, lo que sucede es que se titula distinto. Pero aquí hay alguien que te hace bien y que te va a hacer bien, que se va a presentar en tu vida, pero aquí hay alguien más que se quiere interponer. Esto puede ser alguien que esté del otro lado de esta persona, o puede ser alguien en tu vida que como que no te lo ha dicho, pero que aún tiene sentimientos por ti, así como que de secretos, y no te quiere ver feliz. Pero está bien, no te preocupes, porque esa es la narrativa. Entonces, existe un nivel de confusión en cuanto a el por qué una persona no te quiere ver feliz. De repente yo veo que durante esta semana tú vas a estar recibiendo comunicación de alguien o inclusive puedes estar conectándote físicamente con esta persona. Dentro de esos próximos días, energéticamente, esta persona te va a hacer sentir feliz, vas a estar comunicándote, compartiendo con esta persona. Definitivamente algo que has estado esperando por mucho tiempo. Viene la completación de una espera para ti. Esto es muy importante para ti. Esto te va a ayudar como que aliviar tu estrés del día a día. Independientemente de que haya una persona que quiera interrumpir tu jornada, que quiera interrumpir la conexión que tú vas a tener con una persona en especial, Sagitario. Esta situación con esta persona realmente no es de algo, no es, no te tienes que preocupar. Aquí hay una persona que quiere levantar conflicto, una persona que quiere argumentar contigo, tratar de como quitarte de esa vibra, pero no te preocupes porque la felicidad, el regocijo de tu poder compartir lo que tú tienes con alguien muy especial, viene, viene a ti. Entonces, tienes una situación en esos días en donde tienes que estar en paz, continuar enfocándote en lo que tú quieres manifestar. Podría haber una persona que le gusta muchísimo el drama y como que te quiere sacar de tu bendición, como que te quiere sacar de ese enfoque de poder entender que todo está ocurriendo en tu vida con una razón. Guau, querido Sagitario, aquí yo veo prontamente un compromiso. Hola Milena, Roa en azul, gracias Milena por tu aportación de dos euros. Aquí viene un compromiso para ti en un futuro cercano. La persona que se quiere acercar a ti, Sagitario, pronto, esta persona no quiere juegos, esta persona realmente quiere algo serio contigo. Y yo veo que poco a poco tú como que te vas a estar dando cuenta de que realmente no vale la pena obstruir un nuevo inicio y un capítulo nuevo con una persona muy especial. Podrías estar lidiando con un signo de tierra, un capricornio, un virgo, un tauro, pero aquí yo veo una relación futura muy sólida para ti. Independientemente que esta persona, sabes que al principio de la lectura como que estaba, yo estaba recibiendo esa energía como que de desesperación. Aquí una persona que no te quiere ver feliz, independientemente del progreso que tú estés haciendo, pero no importa, esta persona es completamente irrelevante a lo que tú vas a estar experimentando. ¿Ves? Aquí hay una persona que nunca pensó que tú ibas a poder soltarla o soltarlo y comenzar a proyectar una nueva visión para ti. Esta persona no es tan espiritual como tú lo eres. Entonces, lo que te espera amor, wow, continuaré esta lectura. Lo que te espera amor es felicidad. A ti te espera un evento llegándote pronto en donde tú vas a decir, wow, jamás esperaba esta persona entrando a mi vida. Jamás esperaba yo sentir esta gran felicidad. Para algunos de ustedes van a estar viajando, van a estar conectando con esta persona físicamente, ya sea a una distancia corta, a una distancia larga. Pero definitivamente que tú vas a pasar por un evento muy lindo en tu vida, independientemente de las opiniones de las demás personas. Porque aquí hay una persona que no está de acuerdo, pero simplemente y llanamente es una persona muy egoísta, es una persona muy narcisista, muy egocéntrica. Pero la pregunta es, ¿es relevante a tu felicidad? No, simplemente que tus guías están indicando ojo a una persona que quiere como que sacarte de tus casillas, sacarte de tu buen humor, de tu estado de ánimo. No te preocupes por esta persona, simplemente continúa enfocándote, continúa ejerciendo, continúa amando abiertamente. Algunos de ustedes podrían estar lidiando con una reconciliación en un matrimonio. Otros de ustedes podrían estar conociendo a esta persona en un lugar de trabajo, en una compañía pública. Algunos de ustedes podrían estar a puntitos de recibir esa sorpresa de que esta persona quiere un compromiso muy, muy serio contigo. Así que independientemente de esta persona que quiere interponerse en tu felicidad, no te preocupes, con calma. Porque todo se está alineando de la manera que se tiene que alinear. Porque esta persona aquí aún tiene sus sentimientos rotos. Esta persona aún está aceptando algún tipo de separación. Por eso es que estoy como que viendo que es una persona o que tenía sentimientos por ti, tú no le correspondiste, o una persona del pasado, un ex. Pero no importa porque esta historia es tuya, esta historia no le pertenece a esta persona. ¿Me entiendes? Entonces, yo veo aquí que vas a estar compartiendo prontamente con potencialmente una persona que quiere algo más que algo pasajero contigo. Siento que tus guías quieren elaborar un poquito más en esta persona. Y vamos a hacerlo para ti. Yo veo que a esta persona le ha costado mucho tiempo olvidarte. Ya sea que tú lo supieras o no. Hay personas en nuestras vidas que jamás pensábamos, ¿verdad? Capaz jamás pensaste que esta persona estaba tan interesada en ti. Puede ser un ex, puede ser una persona que capaz tienes interacción y de repente siente como que esa incomodidad de que tú estás positiva, tú estás positivo. Antes la idea de que sí, sientes como que una energía de que todo va a estar bien y esta persona lo que te quiere ver es en drama, en negatividad, en pesimismo. Pero no te preocupes. Entonces, esta persona en algún momento dado va a tener que tomar una decisión y alejarse. Es como decir, tú no eres de él, tú no eres de ella. Por lo tanto, esta persona tiene que eventualmente tomar su decisión y alejarse del drama que quiere crear contigo. Así que tú no te preocupes porque aquí está la energía de la justicia que te está indicando. Tú no te preocupes de esta situación que nosotros nos vamos a encargar de poder alinear las energías de esta persona que realmente no está, no está muy contento, contenta que digamos con tu energía tan positiva. Porque es que yo veo que tú estás positiva, positivo, antes la posibilidad de poder realmente confiar en que dentro de tu confusión, dentro de tu no sé qué hacer, no sé qué hacer, eventualmente vas a saber qué hacer. Porque esa persona que quiere venir a ti es, viene a finalizar, a formalizar algo contigo, a formalizar una relación, viene a conocerte, es una persona seria, es una persona que tiene valores, que tiene morales y es una persona que claramente cree que puede tener un futuro contigo. Así que sería interesante ver cómo se va a manifestar esta comunicación con esta persona. Esta persona te ve muy atractiva, muy atractivo. Así que aquí hay un futuro para ti en cuanto a una relación. Prontamente, las energías que se están evolucionando para ti en esta semana es, continúa trabajando en lo tuyo, continúa enfocándote en lo que tú quieres manifestar. Cada uno de esos esfuerzos, cada uno de esos esfuerzos, cada uno de esos pensamientos pasivos que has tenido, todo eso se va a evolucionar, ¿verdad? Va a manifestarse de la manera más correcta. Estás de un 8 de pentáculos a un 9 de pentáculos. Eso es lo que me está indicando que prontamente estarás cosechando lo que tanto has estado esperando. Así que independientemente si eres soltera, en una relación, a distancia, algo va a evolucionar para ti en la cual te va a hacer sentir feliz. ¿Entiendes? Por fin vas a poder respirar y decir, wow, yo parece que me estaba ahogando en un vaso de agua, pero realmente gracias Dios porque hay un cambio. Gracias porque realmente esta persona en la cual capaz se tardó demasiado, ya sea porque estaba enfocado en su trabajo, pero gracias pues porque finalmente tú has puesto fecha hacia. ¿Hacia el cuándo yo voy a poder recibir esta felicidad? Y entonces tus guías están indicando no le tengas miedo a la felicidad, ni siquiera le tengas miedo al mañana. No, no hay necesidad. Eso es simplemente un guía para que tú te prepares y estés en la mejor vibración, en la mejor expectativa. De que esta relación que alguien quiere contigo sí se va a manifestar luego de que tú no te bloquees. Bloqueando es cuando tú comienzas a concentrarte más en lo que es negativo, en lo que has perdido, en lo que no has recibido. Pues comienzas a, continúas atrayendo esa energía hacia ti. Si comienzas a darle poder a las opiniones de las demás personas, si comienzas a darle poder, a darle la razón a una persona que realmente no tiene el mejor de los intereses hacia ti, y bloqueas la oportunidad de poder recibir a esta persona que realmente es una persona que puede ser muy leal hacia ti. Así que yo veo, olvídate. No le pongas atención a una persona que se quiera acercar a ti a causar drama, bochinches. Pues, mmm, olvídate. Que Dios ya tiene todo, 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 todo pautado para ti. Así que mantente alegre, mantente dándole gracias a Dios por aquello que no has recibido aún, como es. Es la definición de la fe. Vamos a ver qué otros mensajes tienen tus guías para ti, Sahi. Vamos, vamos a ver. Porque solamente tú, Sagitario, puedes cambiar tu estado de ánimo. La felicidad o la paz que tú buscas no se encuentra en lo externo. Se encuentra en lo interno. Se encuentra en que tú puedas confiar que Dios está contigo. No estás sola, no estás solo. Sabes que los ánimos me están indicando acá que tienes que tomar acción. Si estás pensando, no, pero es que quiero ese ex y no es que quiero estar con ese ánimo, ese ánimo, ese acuario. Aquí hay una guianza para ti y es tu propia dirección. Tú tomas la decisión. Hay algo mejor para ti. Toma acción. Así que puedes estar pendiente, aún no has conocido a esta persona o aún esa llamada no ha llegado a tu vida. Pendiente a esa llamada, pendiente a esa conexión, pendiente a identificar a esta persona que definitivamente está viendo y está siendo automáticamente atraído hacia ti. Así que dile adiós al que no te valoró. Si eres el capítulo, es la guianza para ti. No se turbe tu corazón ni tenga miedo si hay alguien aquí que no esté feliz con el hecho de que tú estás a punto de recibir algo más. Muy bien. Así que mi querido Sagitario, yo te envío mucho amor, te envío mucha luz. Si esta lectura ha llegado a tu corazón de alguna manera u otra, dale like.